Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ayer presentaron de manera, bueno, de manera oficial El trailer, bueno, el mini trailer, un pequeño mini teaser Del nuevo mapa que tendremos en la nueva season O eso parece, la verdad, porque tampoco han dicho demasiado Dice, estamos en el laboratorio construyendo una nueva temporada increíble y enorme Mantente sintonizado para más Por cierto, no sé si puedo decirlo la verdad, pero bueno De aquí a unos días voy a poder probar todo el contenido nuevo Y el día 21 se va a, bueno, se va a mostrar absolutamente todo ¿Vale? Justamente vamos a ver esto de aquí Por cierto, lo pones justamente aquí Se revelará todo, como ya sabéis, todo lo que grabéis y tal Lo tendréis el día 21, aún no sé la hora, ¿vale? Pero bueno, el día 21 podremos mostrar todos los vídeos que hayamos grabado Sobre los personajes, sobre el personaje, los mapas, el mapa, el contenido en general ¿Vale? Pero bueno Gente, vamos a ver el trailer en un momentillo Y a ver qué tal, a ver si tiene, bueno, tengo que decir que no lo he visto Lo acabo de ver hace un segundillo, pero vamos, no lo he visto entero, vaya No tiene sonido A ver, bueno, no hice mucho más Vale, lo he dicho, será el día 21 Que por cierto, puedo decirlo ya, ¿vale? Desde el día 21 al 27 estaré en directo en mi canal de Twitch Caramelo Oficial Con drops de Remus y Siege, ¿vale? Al igual que estuve hace unos meses Bueno, justamente la temporada anterior Al igual que estuve en ese momento con drops, ¿vale? Que estuvimos allí, joder, la verdad es que bastante gente Consiguiendo el tema de amuletos, el tema de alfapacks y tal Pues, oye, volvemos a estar, ¿vale? Todavía no sé exactamente qué es lo que voy a dar Pero bueno, estaremos igualmente con los alfapacks, ya que es lo mismo que hace tres meses, ¿vale? Que hace una temporada Pero bueno, vamos a comentar un poquito lo que se ve en este mapa Que tampoco se ve demasiado, porque literalmente dura siete segundos De los cuales dos son de relleno, o tres incluso A ver Vale, de hecho no se puede ver mucho más Vale, voy a dejarlo justamente aquí Que haciendo más se ve Vale, así primero, me ha recordado muchísimo al mapa del litoral ¿El por qué? Pues no lo sé La verdad, creo que es porque está rodeado todo de agua como tal Pero bueno, me ha recordado al mapa del litoral Y también a otro juego ¿A cuál? Creo que esto lo vais a entender A Carl Tutti Literalmente me recuerda muchísimo a Carl Tutti A Cod Pero bueno, tenemos por aquí en este caso un Hotspur Que es este avión helicóptero Que, bueno, que tiene esas... Las helices hacia arriba Pero cuando despega se pone en modo avión ¿Vale? Está en modo helicóptero Está bastante guapo, la verdad Y no podemos comentar mucho más Porque había una cosa que se filtró O sea, mira, justamente esta parte de aquí Justamente este pequeño edificio de aquí Se filtró hace... Joder, pues igual que hace cosas de dos meses y medio Tres meses, la verdad Ya que obviamente por temas de filtraciones Pues se filtra literalmente casi todo Y este edificio se filtró Esta parte Pero no se veía que iba a ser así Me parece bastante chulo De hecho, a ver, desde ya El edificio principal obviamente es este de aquí Esto sería uno de los respawns Aquí tendríamos otro justamente a la izquierda Otro estaría por esa zona Es decir, vamos a tener cuatro respawns Incluso... Se me hace raro Pero esto es un... Es que no sé qué es esto Se supone que esto es una terraza Eso es todo de aquí arriba Es una terraza grande Porque es que hay un camión O algo... Hay algo ahí arriba, ¿verdad? La verdad, la gente Acá hay algo ahí arriba Esto, que no se puede ampliar mucho más Y si el amplio es a ver Pues como el puto culo ¿Vale? Pero parece como la parte delante de un camión Pero seguramente no lo sea O sí, no lo sé Pero bueno Parece que tiene una terraza arriba Tengo que decir que de momento No he probado absolutamente nada Así que pues eso Aquí seguramente se podrá repelear Se podrá subir Por aquí, obviamente, tal Gente, me parece de primera Saber, no podemos ver mucho más La verdad Sí, creo que Obviamente abajo no podemos bajar Porque esto será la playa Obviamente no podremos bajar Porque como veis Está como un... Está como un espigón Está así como levantada ¿Sabéis? Está así como levantada Tal cual No sé Está guay Pero no podemos decir mucho más Va a tener Una planta y dos plantas diría O sea, no va a ser como muchas Que tenemos un sótano Aquí no creo que tengamos sótano Porque el sótano iría hacia abajo Cosa que dudo No creo que hayan construido Un sótano aquí abajo O sea, a nivel de edificio Así moderno y tal No lo creo Se supone que este mapa Bueno, claro No tiene por qué ser nada Como ya sabéis El mapa Perdón El operador que viene En la cuarta temporada Es de Colombia ¿Vale? Según frustraciones Va a ser mujer Según frustraciones Esto que decir Que de momento No he visto absolutamente nada De lo nuevo De hecho Nuestra presentación La tenemos mañana Así que Para que no lo sepáis Pero bueno Tengo que decir que eso No tiene por qué ser el mapa de Colombia ¿Vale? De hecho El último mapa Que pusieron nuevo en el juego El mapa era en Irlanda Y el operador Creo que era El formato Con quien era La verdad Pero bueno No tiene nada que ver Así que en este caso Esto será de Colombia No sé La verdad No sé No hay que ya No sé Demasiado moderno ¿No? De hecho No es que me sea demasiado moderno Me parece muy futurista Incluso Sabes este mapa La verdad Pero bueno Gente Vídeo cortito Vuelvo a repetir Bueno Vamos a dejar Mientras de fondo A ver si se repite Una y otra vez En plan en bucle Vuelvo a repetir Gente Estaremos desde el día 21 hasta el 27 Con drops En mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo oficial ¿Con qué? Obviamente Con el tema de los alfapack Y todo eso Te podrán tocar los alfapack Ya que es lo que tocó En la temporada anterior En la temporada anterior También estuvimos Dando estos drops La verdad es que fue increíble De hecho Oye desde aquí Dar las gracias a todos Por aquello Ya lo hice en su momento Pero vuelvo a darlo Espero O sea Vuelvo a darlo Me lo he dicho Me gustaría volver a repetir Con lo mismo En el sentido de que Joder Estuvimos de los 6 días Porque del 21 a 27 Estuvimos en directo En la anterior Estuvimos los 6 días Siendo los primeros A nivel hispanohablante Una locura La verdad Durante todo el día Una locura O sea Por delante Obviamente de otros creadores Por delante De los canales oficiales De Red Music España Y Red Music Zlatan Y además que Oye encima Luego en la final Estuvimos Bueno Tuvimos el doble Que esos dos canales Digamos que los canales oficiales La verdad Eso es increíble O sea Me pongo a pensar En plan tío Canales oficiales Que tienen Un equipo detrás Que tienen Joder Han pagado a gente como tal Por tema publicidad Han pagado marketing Han pagado no se que Joder Tienen que si los casters Que si jugadores Que si no se cuanto Que no se no se que Metiendo muchísimo spam Y aquí Yo solo Pumba Literalmente yo solo Desde mi habitación Tocándome los huevos Que siempre también estaba así Un poco tal Joder Tuve el doble Que de los dos De hecho Sumando el canal de Red Music ZH España Y el canal de Red Music ZH LATAN No me ganaban tío En ese aspecto No superaron los números que tenía Así que bueno Tenía mis dudas sobre ello La verdad Porque dije Ostias A nivel rendimiento A nivel de números Ha ido muy bien Pero ostias Igual no les renta Que me lleve audiencia De ellos Porque obviamente En fin Que de momento Me han dicho que si Así que ya puedo anunciarlo Igualmente haré un pequeño video Hoy justamente Así que no os perdáis El video que vendrá también hoy Porque será justamente De anunciando Del 29 a 27 Todo esto También diré Que es lo que hay que hacer Los pasos que hay que seguir Ya que hay mucha Más gente que no sabe Realmente que es lo que hay que hacer Todavía Pero bueno Para que os lo sepáis Del 21 al 27 Está Bueno Este es Mi canal de Twitch Caramelo oficial Porque tenemos en directo Gente Me sorprende una cosa Ya que como ya sabéis Del 21 al 27 Son los dos Empiezan El 6 mayor De Suecia Pero si os dais cuenta Esto se presenta El 21 ¿Por qué han hecho en este caso Todo al revés? En lugar de poner La presentación del día 27 Lo ponen el 21 ¿Por qué? La final es el 27 Para que os lo sepáis La final del 6 mayor De Suecia Es el 27 Sin embargo lo hacen El primer día A mí cuando me lo Bueno cuando yo supe de esto Porque esto ya lo sé Desde hace un tiempo y tal Me dijeron No no Será el 21 El panel Tal y cual Y yo dije Digo Tiene que haber un error Porque De siempre Ha sido el último día El panel ¿Vale? Donde revelan todo Aquí no Aquí dicen que es el primer día Y se lo comenté Digo Creo que se han equivocado Nunca ha sido así No sé los cuantos Pero no Parece ser que es verdad La verdad me parece raro Cuanto menos Pero amigos Es así Bueno gente Ahora sí que se ha más Dependiendo por aquí ¿Qué os parece este mapa De... No sé cómo se va a llamar La verdad Ni dónde va a estar ubicado Parece un sitio Eso sí que es cierto Un poco así muy paradisiaco Muy tal Eso veo la verdad Puede incluso que sea en Tailandia No lo sé Pero me parece muy futurista Además veo por ahí Las islas Con todas esas vegetaciones Y la chula El puente este Es que el puente es lo que me pierde Tío El puente con No sé Con esa estética tan futurista Tan modernista Tío No sé Me parece raro Pero bueno Gente Un placer Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Podremos andar por las paredes Como un calzú Tiene este mapa No sé Es que me recuerda muchísimo a eso Gente Adiós Un placer Apoyen los vídeos como se merecen Claro que sí Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.